Buenos días, Kimmys. Ahorita vengo. Me voy a vacunar. Algo de desayunar. Ahorita vengo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero que nada, gracias Nona por hacer posible este viaje. El coronavirus nos ha obligado a quedarnos en casa, a dejar de jugar con nuestros amigos, a dejar de ver a nuestros seres queridos. Con lo que esta enfermedad no contaba, es que los niños somos unos superhéroes. Cuídense mucho, Kimis, y recuerden que todos estamos juntos en esto.